Thank you for being a friend Travel down and look back again Your heart is true You're a pal and a confidant ¡Alto! ¿Qué putas madres pasa? Dale, ¿por qué no están listos los efectos especiales? No, a la chingada, lo voy a hacer yo mismo ¿Qué carajo te pasa, Deadpool? ¡Es ACDC! ¡Nos pueden demandar! ¡Es una total corporación! Ya tengo suficientes problemas con demasiados idiotas como para estar soportando... ¡Oh, hey! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, como sabrán, Deadpool 2 ya se ha estrenado y es un regreso que mucha gente ha esperado con muchas ansias y como es costumbre en este canal, no hay una mejor forma para conmemorar este gran estreno con sus respectivas curiosidades Sean bienvenidos a... 30 Curiosidades de Deadpool 2 Deadpool 2 es la película décimo primero del universo X-Men de la compañía Fox Fue estrenada el 15 de mayo de 2018 y fue dirigida por David Lynch mismo director de John Wick de 2014 y Atomica un gran director de películas de acción y es que siendo Deadpool un personaje tan característico después de lo que fue Deadpool de 2016 ya se veía muy bien claro por donde iría la esencia de sus películas por eso mismo cuando confirmaron que el mismo director de John Wick dirigiría Deadpool 2 la gente se entusiasmó hasta las nubes de hecho, casi todas las ideas de esta secuela se realizaron como bosquejo en la primera mientras se divertían y dialogaban en cómo desarrollar a los personajes y Ryan Reynolds es el mejor ejemplo que se puede dar entiende el personaje y ya no solo sigue un guión que se le impone de hecho, ahora que tiene más práctica este actor aportó muchas cosas para el guión sin más que demasiadas según ha explicado el director David Lynch fue el propio Ryan Reynolds al que se le ocurrió que Celine Dion fuese la persona perfecta para interpretar la balada de la película ahem, estaba buscando una canción clásica de los 90 como Take My Bread Away o My Head Wiggle On se lo comenté a Ryan Reynolds y él me dijo deberíamos decirle a Celine él encaja perfectamente en el universo subversivo de Deadpool aquí acaba la cita y es que así como fue la banda sonora de Deadpool en 2016 conformada por Carlos Whipper, Little Wham, Angel de Shaggy y muchas otras más se ha creado una gran importancia por ese gran aspecto que se ha vuelto muy especial para hacer grandes referencias y cambios de la cultura pop así como los guiños de Logan y Superman de los trailers creo que no es noticia nueva de que el actor que interpreta a Gable es el mismo que también toma el papel de Thanos en Infinity War y si no es nueva cosa que un actor interprete a personajes distintos entre las películas de Marvel Studios y las de Fox o las de Sony si es nuevo que Josh Brolin sea el primer actor que interprete a dos personajes de Fox y Marvel Studios en el mismo año así como sucedió con Doctor Strange y Dormammu en su respectiva película Ryan Reynolds además de interpretar a Deadpool también interpreta a Juggernaut de hecho en su respectiva escena de aparición Deadpool intenta calmarlo de la misma forma en que lo hacen con Hulk en el MCU en las escenas de la mansión X llega un momento donde Deadpool pregunta lo que hizo alguna vez en la primera película al instante después de decir esta frase aparece el resto de los X-Men de la mansión curiosamente esto desata un gran detalle por los productores al darnos tal cosa ya que esta misma escena fue una cortesía de producción de Dark Phoenix ya que esta película se estaba grabando al mismo tiempo que Deadpool 2 aunque si estos son los X-Men de los 80 ¿por qué estos están en esta línea temporal y no lucen como los de las películas de los 90? ¿saben qué? el universo X-Men es muy confuso en una de las primeras escenas de la película el mercenario escapa de una muchedumbre de asesinos una clara referencia a Indiana Jones en su primera película así mismo cuando sale del atao diciendo que ni se los ocurra entrar ahí una clara referencia a Ace Ventura cuando Deadpool intenta disculparse con Colosso busca una reconciliación utilizando su teléfono con un fondo de radio esto podría ser una referencia a Ready Player One en semejante escena pero como Ready Player One es una película de referencias esta misma referencia a Ready Player One es una referencia al filme de Cameron Crowe protagonizado por John Cusack Deadpool llama a Dopiner Goose a lo largo de la película eso es claro una referencia a Top Gun donde este mismo personaje se llama Goose la escena de los Reckneck es una referencia a Terminator por la forma tan parecida en que se acomoda al año el T-800 que de misma forma sucede con esta escena del baño la persecución en el camión y la forma tan genial de recargar su arma principal que por si fuera poco al mismo estilo como sucedió el camión de Brad Pitt Matt Damon y Alan Tudyk son los mismos Redneck los gatos que lleva Deadpool en su playera son las mascotas de Taylor Swift en la vida real Melody y Olivia de no ser tan violenta para muchos fans esta secuela se le propuso de manera online a Quentin Tarantino obviamente no pasó de más pero hubiera sido genial que esto pasara pero no tan genial como que el papel de Cable se le había propuesto alguien más que solo a Josh Browning esto siendo David Harbour, Russell Crowe, Michael Shannon e incluso Brad Pitt y de misma forma sucede con... ¿Qué? No ¿En serio? Oh diablos Lamentablemente nos informan que no todo es color de rosas en esta ocasión lamentablemente el actor Ryan Reynolds el día 10 de mayo de 2018 fue encontrado muerto en su escritorio es difícil escuchar esto y más aún por medios de este tipo y que esto se siga fomentando en redes pero ¿qué más se puede hacer? recordaremos a Ryan Reynolds por sus implicables trabajos y por darnos grandes sonrisas no es cierto chicos todo está muy bien en fin muchachos Deadpool 2 es una película genial muy recomendable y muy especial que incluso nos hacen ver caras diferentes por el personaje principal y si en verdad esta película es mejor que la primera yo diría que sí aprovecho este momento para mandarle saludos a mis queridos suscriptores en especial Ariadna González un saludo a todos por allá y un fuerte abrazo y bueno esto ha sido todo te colores les agradezco el tiempo que se hayan tomado para ver este video si tienen alguna sugerencia tema agradecimiento oposición o queja agradeceré que no dejaran en comentarios nos vemos en el próximo estreno gracias 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 por ver el video.